Miren amigos, vine a comprar una base para mi teléfono y resulta que me encuentro unos zapatos, wow, estos son buenos asos, cuánto prestan, oigan, yo siempre compro zapatitos aquí, 39 dólares, como unos 800, unos 700 pesos mexicanos, miren. Y son Calvin Klein, chavo, wow, pero me gustaron estos porque no tengo café, acabo de limpiar mi closet, acabo de limpiar mi closet y nomás, y ahora que fui al pueblo le regalé unos zapatos a mi hermano, y me quedé sin zapatos, oigan, nada más tengo un par de zapatos, Esto me gustaron, miren, es solamente 40 pesitos, 40 dolaritos, una hora y media de trabajo, esas son una hora de trabajo, oigan. Pero también me gustaron estos, oigan, estos me gustaron, ustedes qué piensan, estos cuánto cuestan? Oh, estos 14 marrucos, estos son del compa Rala, miren nada más, unos Levi's por 14, y son de mi número, chavo, son de mi número, si son de mi número, ya son de la propiedad del compa Rala. A ver, ¿qué número son? Porque no trae aquí, 10 y medio, estos son del compa Rala, estos son del compa Rala, miren, wow, ando contentazoso. A ver, ¿y estos? ¿Y estos qué marcas son? Estos, estos no son, dice Maui, jeje, nunca lo había visto estos, dice, alguien los conoce? Dice Maui and Sons, Maui Ai, nunca había visto esta marca, oigan, pero pues, para 16 dólares, ay, mi chavo. Y esto, miren, les voy a mostrar estos, y los voy a medir. Pues ya llevo esos, esos nadie me los quita, pero también estos me gustaron, miren, unos perreales. Wow, señores, pero estos están más caros, 30 dólares. Wow, esta tienda es la favorita del compa Rala. Y estos, pues, son como los que yo traigo, miren, unos 10, estos me los he comprado otra vez, pero estos son diferentes, oigan, miren, son diferentes. Estos, este es el mío, miren, ya los traigo, no les miento. Pero estos, están buenazosos, por 35, 36 dólares. No, pero ya no necesito blancos. Y aquí están, pues, unos Calvin Ray. Miren, 40 pesitos. A mi me gustaron esos, esos son de compa Rala. También me gustaron estos, miren, estos están para la pachanga, wow. Unos Calvin Ray. Estos están buenas a solas Miren Ah, el comparador se emociona con los zapatitos No, es que Allá pues en el pueblo Yo crecí sin zapatos Pues si tenía Pero tal vez un par aquí Pero aquí En esta tiendita de los pobres Mira, ¿a poco ustedes no se compraban Estos perreales? ¿A poco no? Y solamente 30 dolaritos Estos están buenas a solas Oigan Pero los dejo Miren, acá hay más Tampoco estos pumas no se los llevarían Ustedes, oigan Mira, estos pumas Por 35 dólares Estos pumas Yo creo que me los voy a llevar para hacer ejercicio No, compárala Contrólate, contrólate, compárala No, no, no Vámonos, porque tengo aquí Dejo dinero en los zapatos, oigan Pues amigos Se me hizo Compré mi base Para mí Para mi carro Y miren Wow El cumparrala va a estrenar 16 marrucos 21 dólares me salió Miren, les voy a mostrar la base de mi carro Esta me encantó Ya la instalé, miren Aquí va mi teléfono Miren Ahí Porque a mí no me gusta Traer nada acá En el parabrisas Wow Los dejo Estoy contentazoso Así ¡Gracias!